y hola amigos otra vez soy yo y bueno el día de hoy les voy a es este actualización de las lofo foras que germinamos vídeos anteriores ya llevan dos meses y vean cómo están están sanas están creciendo buena excepción de unas a déjenme darle zoom ahorita a la cámara a ver zoom ok vean esa chiquita que técnicamente no genera bueno no pareciera que no creciera no desarrolló raíz o algún insecto se la comió o por accidente o en un movimiento tal vez la se la corte la arranque pero esa ya lleva meses que no crece la levante para revisar y al parecer no tiene raíz tal vez la arranque yo no 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 sé pero desde el principio no no todos crecieron y ella no no mostraba signos de que estuviera creciendo pero en general todas van bien ahí va están muy preciosas me encantan están súper chidas y bueno pues en general la humedad la estado reduciendo es dejado abierto el semillero por un día y y dejo que la humedad salga ya después lo vuelvo a tapar para ir controlando la humedad y que no se nos pudra y al parecer ha funcionado bien no he tenido pérdidas no he tenido alguna no se me han muerto ninguna por pudrición todas van bien y pues lo que me faltaría con algunas sería injertar las pienso injertar la mitad y la otra mitad dejarla pues así en su propia raíz no pero pues últimamente he estado algo corto de dinero y pues no he podido comprar los porta injertos para pues más o menos mostrarle cómo cómo se hacen y pienso utilizar tres especies de porta injertos para probarle no para ver qué tal funciona pero pues no no ha habido dinero no si ha faltado un poco el dinero y no no ha sobrado algo para llevar a cabo pero pues que se le va a hacer verdad el que si me urge a injertar es ese quiero injertar ese chiquito quiero mostrar insertarlo y es que aquí tengo un portín bueno aquí tengo un garambullo vean este una vez se murió el injerto se deshidrató y ya no volvió a salir tengo este entonces no sé si injertarlo sobre éste como a ver qué hago si ustedes me apoyan lo me animo a injertarlo en ese chiquito y micro injerto si este vídeo obtiene apoyo o es más visto yo que sé si veo que hay un interés lo injertamos en ese porta que tengo en ese garambullo y vemos qué onda a ver qué tal a ver si pega entonces ahí queda sería todo amigos vean a iván están muy padres y pues eso sería todo gracias por el vídeo denle like suscríbanse consideren suscribirse y si tienen alguna duda alguna pregunta sugerencia pues pueden dejarlo en los comentarios y ya yo puedo hacer un vídeo explicándoles o les contesto directamente gracias por ver y nos vemos en otro vídeo